Yey, yey, tataaay y aquí Riu's Play en un nuevo game de My Plan 2 con Trolino con Victor, con Team Bay, con Flex ¡Hola! ¡Hola, Riu! ¿Qué tal? Bueno, mucha gente hay en mi vídeo hoy, por dios ¿Os habéis puesto todo de acuerdo con entrar conmigo? Mucha gente, hola, Riu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, Riu Bien, Riu, bien ¡Ahhh! ¡Hasta luego, Trolino! Bueno, chicos, hoy os he traído a jugar un Dead Run, ¿vale? Un minijuego que ya sabéis que nos encanta, ¿eh? ¿Qué hacéis? ¿A ver qué? ¿A ver qué? Bueno, chicos, vamos a hacer la primera ronda, ¿vale? ¿Quién quiere pillar? ¿Quién quiere pillar? Yo, yo corro, yo iba. Hola, trolinito. Hola, ¿qué quieres? ¿Quieres una creeper cola o un agua? Un cafelito, por favor. ¡Nurri! ¡Me pones muy contento, trolinito! Eso no, porque no voy a dar nada porque trolinito nos comparte más comida. ¡Di qué bueno! ¡Ah, qué curioso! ¡Uy! ¡No! ¡Un parkour! ¡Venga, un parkourcito! ¡Venga, team, un parkourcito! ¡Qué bien! ¡No me gusta divertir! ¡Me gustan! ¡Los parkour! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Eliminado! ¡Qué curioso! ¡Venga, Rius! ¿Quién se atreve con trolin? ¿Quién se atreve? ¡Yo! ¡No! ¡Pera, pega! ¡Hacemos la estrategia! Yo voy y tú vas detrás de mí. ¡Venga, va, va! ¡Venga, va! ¡No vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Rius! ¡No! ¡No puede ser! ¡Eh, no vale! ¡Que todavía no se ha activado esto! ¡Corre, Flex! ¡Ahí está! ¡El secreto de ir de último! ¡Corre, Flex! ¡Corre! ¡No se ha activado! ¡No vale! ¡No ha picao! ¡Qué asco! ¡Vale, vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, se va a caer! ¡Ah, paquete! ¡Qué malo! ¡Hola, Sergio! ¡Eres un paquete! ¡Eres tonto! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Eh! ¡Vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Genao! ¡Corre, corre, corre! ¡No vale! ¡Vale! ¡Esto es! ¡Uy, esto no es! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¡Esto! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, hay bloques sin misiles solo en el medio, pero aquí no! ¡Vale, puedo saltar! ¡Una, dos y... ¡No! ¡Hay bloques sin misiles también delante! ¡Sale! ¡Trolino! ¡Machos lino! ¡Joder, Trolino, tío! ¡Eres un liante! ¡Ahora, Trolino! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Liante! ¡Que te matamos por liante! ¡Fuera, muere! ¡No puede! ¡Ulu! ¡Vale, por favor! ¡No me matas! Oye, pero ¿qué habéis hecho en el spawn? Mira, ponte aquí en la trampilla. Ponte la trampilla. Mira, la trampilla, Trolino. ¡Pero! ¡Te ha puesto la trampilla! ¡Vamos, de nadar! Sí que funciona, ¿eh? A ver, Fleth, ponte. No, no, no soy tonto. ¿No? ¡Eh, jejejeje! ¡Eh, jejejeje! ¡Uh, uh, uh! ¡Casi, casi, casi! ¡A la, Trolino! ¡Ah, bueno, gracias! ¡Vale, va! ¡La segunda ronda, chicos! ¿Quién pilla? ¿Quién pilla? ¿Quién pilla? ¡Eh, pilla! ¡Yo! ¡Timba! ¡Timba, Timba, 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 Timba! ¡Que yo me saco el parkour! ¡Hola, Timba! ¡Hola, chavales! ¿Qué tal? ¡Me deja de construir! ¿Queréis empezar ya? ¿Queréis empezar ya? ¡Dale, Timba, dale! ¡Me tengo que reventar! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Que comiencen los juegos del hambre! ¡Tres, dos, uno! ¡Que comiencen, que comiencen! ¡Vamos, que comiencen! ¡Muy bien, Timba, grande! ¡Grande! ¡No, no, no! ¡A la casa! ¡No, no, hombre! ¡He ganado! ¡Qué asco, Timba! ¡Madre mía, qué rápido! ¡Ah, Timba, qué bien! ¡Qué máquina, el Timba! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Lo has hecho perfecto! ¡Muy bien! ¡Bueno, chicos! ¡Ahora voy a pillar yo! ¿Vale? ¡Pillo yo, pillo yo en esta! ¡Pillo yo, pillo yo! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! ¡Ayúdame, ayúdame, Víctor! ¡No vale! ¡Hola, chicos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, bueno! ¿Quién le ponemos, Rius? ¿Cómo? ¡Espera, espera, espera! ¿Un capeo o algo, no? ¡Espera, espera, espera! ¡Muy contento me pone! ¡Eh, le ponemos, chicas! 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 ¡Oye, qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Muy bien, Flesh! ¡Muy bien! ¡Ahí está, sí, sí! ¡Papapachada! 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 ¡Ah, yo paso, yo paso! ¡No, no, no! ¡Timba! ¡Vamos! ¡No! ¿Y ahora qué? Mira, ven, te explico lo que tenéis que hacer. ¿Qué? Tienes que saltar por la lava esa. Hacia el otro lado. ¿Y? ¿Me da muerto a Bumbo? Es que hay una pared de… ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que por mí no viene! ¡Has engañado! ¡Olé! ¡Victoria, Victoria, Victoria, Victoria! ¡Víctor, Victoria, Victoria! ¡Víctor, Victoria! ¡Víctor! ¡Víctor, Víctor! ¡Qué mangos sois! ¡Erais dos! ¡Pero bueno, eso no te pasa nada! ¡Mi culpa! ¡Mira, Troyo está triste! ¿Qué te pasa, Troyo? ¿Qué te pasa, Troyo? ¡Juper, ya está... ¡Mi culpa! ¿Qué? ¡Estoy muy tramposo! ¡Yo no! ¡El tramposo es Flex! ¡Que ha puesto madera! ¡Sí! ¡Nosotros, que estabas dos! ¡Bueno, vale! ¡Pero no vale! ¡Ahora se la queda Flex! ¡Ahora se la queda Flex solo! ¿No es un juego de trampas, esto? ¿Es verdad? ¿Se puede hacer trampas? ¡Claro! ¡Mira que hay una! ¡Pues hemos ganado! ¡Ahí hay una trampa, Troyo! ¡Mira que te la vamos a enseñar! ¡Vente encima! ¡A ver! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Que yo la he inventado! ¡Venga por aquí! ¡Venga por aquí! ¡Vamos a los corredores! ¡Vamos! ¡Te la queda Flex! ¡No! ¡Eh! ¡Pero que has hecho! ¡No! ¡He ganado! ¡No! ¡No! Tranquilo, que yo sé pasar estas puertas ¡A ver! ¡Olé! ¡Ah! ¡Olé! ¡Qué hack! ¡Yo también sé pasarla! ¡Yo también! 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 ¡No se ha visto caerse! ¡No! ¡Que es muy difícil! ¡Venga! ¡Dale al botón Flex! ¡Dale al botón Flex! ¡Y aquí huele a pobreza! ¡Qué felicidad de hombre! ¡Uli! ¡Vale vamos! ¡Se murieron todos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Trolino! ¡No vale! ¡Eso es imposible! ¡Tú! ¡Y yo! Flex Rius ¡Estamos tú y yo solos! ¡Contra el mundo! ¡Mentira! ¡Trolino! ¡Dios! ¡Trolino! He venido a salvarte! ¿Y cómo vas a…? Rijajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja A ver, tranquilo, tranquilo, Flex, tranquilo ¡Trius! ¿Me ves? ¿Te dejó pasar? ¡Tipo! ¡Por ti voy a ganar! ¡Tipo! 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 ¡Por ti voy a ganar! ¿Quién me apoya a mí? ¡Tú puedes! ¡Pollo! ¿Y a mí quién me apoya? ¡Nadie! Hugo, no digas eso, que no ves niños ¡Que se me va a pasar! ¡Que me distrajeron! ¡Gracias, Tipo! ¡Gracias por la distrajeron, Tipo! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡No, no, no! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamoooos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo ha conseguido, Tipo! ¡Lo ha conseguido! ¡Muy bien, Tipo! ¡Eso es espectacular! ¡Esperfecto! ¡A tu casa! ¡Amazing! ¡Venga, venga, vamos! ¡Que un peor! ¡Venga, os dejo pasar! ¡Vamos, dale, Vitor! Yo soy muy bueno, eh. ¡Soy muy bueno! ¡Pero cuánto de bueno! ¡Vamos, vamos, yo! ¡Soy tan bueno que os dejo! ¡No, no, Trolli! ¡No, Trolli! ¡No, Trolli! ¿Qué haces? ¡Pero qué manco, eh! ¡Pero qué manco, eh! ¡Pero qué manco, eh! ¡Pero qué manco! ¡Pero qué manco! ¡Buena, buena, buena! ¡Pero el Trolli va volando! ¡Pero qué manco, Rius! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya está con poderes el Trolli, no! ¡A ver, vale, vale! ¡Casi un lagazo nada más! ¡Eh! ¡Un lagazo! ¡Me lo ha pasado! ¡Rius! ¡Me lo ha pasado! ¡No tengo! ¡Corre! 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 ¡Pasad, pasad, pasad! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Pero qué trampas, Rius! ¡Yo te soy arriba! ¡Tos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uli! ¡Vamoooos! ¡No vale, no vale! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, Flex! ¡Buena, pollo! ¡Buena! ¡Ya voy, ya voy! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy! 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 ¡Estoy aquí! ¡Bien, Trolli, bien! ¡Se mueve! ¡Vamos! ¡Vamos, Flex! ¡Trolli! ¡Uli! ¡Estoy aquí, ya! ¡Vale! ¡Vale, mira al timba rompiendo la madera! ¡Por tramposo o muerto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Fuera! Vale. Chicos. La última. La épica. En 3... ¡Dos! ¡Hajajajajaja! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dale! Esto está entre tú y yo, Víctor. ¿Estás preparado? Tengo un botón. Enfrente de mis ojos. Vale. Te voy a dar, eh. Tienes uno en la espalda, también. Yo también tengo uno, pero no quiero contar dónde No tengo ninguno aquí ¡Eh! ¡No! ¡Qué! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Adiós! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué gusto! ¡Qué no es bueno! ¡Gracias a mí hemos ganado! ¡Estamos viendo el mapa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estaban cretidos! ¡Suscríbete al canal!